Presentaremos ahora la siguiente disertación denominada Integración Universidad-Empresa Experiencia de Cátedras de Empresa entre la UTN, la UNMP e YPF Acá lo ve el señor Guillermo Celentano, gerente de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de YPF Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenos días a todos Realmente quiero agradecer al CONFERI que nos ha dado la oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia que hemos encarado desde YPF con la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional La Plata y con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional una experiencia que de alguna manera comenzó a esbozarse en el año 2014 donde empezamos a delinear las primeras ideas, empezamos a darle forma y a lo largo del año 2015 comenzó a tener su implementación, nos empezamos a entusiasmar y es el día de hoy que empezamos ya a ver los primeros frutos con los cuales queremos compartir con ustedes tengo que hacerle una aclaración inicial, esta charla al principio la iba a compartir con el ingeniero Daniel Flores que es el secretario de Extensión Universitaria de la Facultad Regional La Plata de la UTN pero lamentablemente hacerle una aclaración familiar de él, por lo cual si le es imposible compartir esta charla con ustedes él tenía previsto dar un poco la visión desde la Universidad respecto de esta experiencia bueno, yo voy a tratar de, partiendo un poco de los conceptos que hemos intercambiado con él trasladárselos a ustedes en esta exposición creo importante antes de tratar esta experiencia en sí mismo contarles un poco a ustedes en qué contexto nace esta iniciativa acá en la zona de La Plata, Benizo y Ensenada YPF tiene instalado el complejo de refinación de petróleo más grande que hay en el país uno de los más grandes de Sudamérica tanto en envergadura como en complejidad de la operación son 475 hectáreas de instalación industrial en las cuales funcionan dos unidades de producción una refinería dedicada a la producción de combustibles y lubricantes con una capacidad de refinación del orden de los 30 millones de litros de petróleo por día y también una unidad de producción petroquímica donde se producen una variedad importante de productos y insumos básicamente que son utilizados por la industria a este complejo industrial se le suman alrededor un montón o un conjunto mejor dicho de actividades de apoyo que tienen que ver con logística de distribución fuertemente automatizada en lo que hace a movimientos de carga con robots una operación portuaria para poder abastecer desde aquí el litoral marítimo y el litoral fluvial un transporte de hidrocarburos utilizando ductos de alta presión despacho de camiones para abastecer todo el combustible, todo el cuerpo urbano junto con una instalación que se está poniendo en funcionamiento con un nuevo edificio recientemente que es toda una empresa en asociación con el CONICET dedicada a la investigación y al desarrollo de tecnología viendo toda esta complejidad, esta envergadura del complejo industrial más las actividades de apoyo que generan permítame decirles que hoy por hoy el alma mata para que todo esto funcione reside en los ingenieros es impensable, digamos, el funcionamiento de acuerdo con los desafíos que plantea hoy por hoy se plantean en materia de costos en materia de cuidado ambiental en materia de seguridad en materia de eficiencia operativa es impensable llevar adelante esta operación industrial de esta envergadura sin contar, yo diría, hoy por hoy con los mejores ingenieros que podamos disponer y podamos incorporar a nuestra compañía y realmente necesitamos ingenieros en casi todas las disciplinas con mayor, con mayor, con mayor, con mayor, con mayor, casi todas las especialidades con mayor énfasis en algunas que en otras pero realmente si buscamos en nuestra actividad vamos a encontrar, digamos, este, trabajo y oportunidades para casi todas ellas Es por eso que en este contexto, digamos, de necesitar el apoyo y el trabajo de los ingenieros es que para el PF es una preocupación y una ocupación permanente apoyar a la educación y a la formación universitaria en especial la formación de ingenieros junto con otras ciencias que también son requeridas como las ciencias de la Tierra, la astrología y la geofísica, pero que en este caso tienen, digamos, mucho más importancia en otras zonas del país donde la compañía desarrolla otro tipo de actividad. En nuestra zona, en la zona de La Plata, Benicio y Ensenada, que tiene un fuerte contenido industrial, nuestra preocupación se centra en la formación, digamos, de los ingenieros que necesitamos. En relación con esta preocupación, se lleva adelante un programa que nosotros denominamos Educar para la Energía, que tiene una multiplicidad importante de iniciativas en distintos órdenes. Este programa impulsa la Fundación YPF, que tiene un área dedicada a la educación. Yo considero que es el área más importante que tiene la Fundación YPF, a la cual dedica una parte importante de su esfuerzo justamente para poder impulsar y desarrollar este tipo de iniciativas. Que van desde las iniciativas conocidas como las pasantías, algunas, digamos, más específicas, propias de nuestra actividad. Y la Fundación YPF está permanentemente atenta y buscando oportunidades, digamos, para sumar a este cuadro de iniciativas, algunas otras que puedan apoyar el desarrollo profesional. Tanto es lo que hace a estimular las vocaciones universitarias, lo que hace, como decía el presidente Pardomo, como apoyar la retención de los estudiantes y que culminen, digamos, sus carreras universitarias, como también apoyar en todo lo que tenga que ver en colaborar con las universidades para que la formación esté lo más orientada posible al mercado, a las exigencias o a las necesidades del mercado laboral. Esta atención permanente de búsqueda de iniciativas es lo que, por ejemplo, en este caso, determinó que el gerente del área de educación, el licenciado Santiago Belomo, ya le ha sumado a esta reunión del CONFEI, justamente aprovechando, digamos, este ámbito tan importante donde tenemos la oportunidad de poder interactuar con, digamos, yo diría, todas las casas, digamos, destinadas a todas las instituciones en el país que se dedican a la formación de ingenieros. A todas estas iniciativas le hemos sumado esta que queremos comentarles a ustedes, que es la cátedra de empresas que hemos implementado acá en la región. Para hacer una rápida historia de la evolución de esta experiencia, como les decía, se comenzó a trabajar en el año 2014, básicamente con la UTM Regional La Plata, y, digamos, decidimos impulsar la creación de una materia denominada industrialización de hidrocarburos y que estuviera direccionada hacia los planes de formación de los ingenieros químicos y los ingenieros industriales. En el año 2015 se implementó esta, en una modalidad de pulsada semestral. Yo diría que prácticamente lo del 2015 consistió en una experiencia piloto. Ustedes preguntaban si estaba todo resuelto, si teníamos absolutamente todo definido y realizado. Yo creo que llegado a un punto decidimos avanzar, porque muchas veces estas cuestiones hay que empezar a dar los primeros pasos, ver los resultados y a partir de ahí ir ajustando. Y en el año 2016 se inició la segunda pulsada, ya con una modalidad anual, y también, digamos, se sumó en este año la participación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cuáles son los objetivos que buscamos con esta materia? Básicamente, profundizar los conocimientos y las competencias de los ingenieros en materia de la refinación de petróleo. Uno diría es el objetivo privado, al que le sumamos realmente a acercar a los alumnos de los últimos años a la actividad industrial. Es decir, realmente que esta profundización no sea, digamos, deporte teórico, sino que tenga realmente bastante correlación con las exigencias de los profesionales en nuestra industria. y, de alguna manera, digamos, a través de esta materia, mejorar los perfiles de los posibles postulantes profesionales para ingresar a trabajar en la compañía. Estos objetivos, de alguna forma, se pueden articular en este esquema, donde, si bien los procesos de selección de profesionales de YPF toman en cuenta una variedad importante de competencias genéricas y competencias técnicas a la hora de seleccionar los profesionales a incorporar, consideramos que el hecho de haber pulsado esta materia de industrialización de hidrocarburos representa una ventaja, digamos, para aquellos alumnos que han tenido la oportunidad de pulsarla tanto en lo que hace al proceso de selección final como la selección para poder realizar prácticas profesionales supervisadas como para también hacer pasantías. Es decir, un alumno que ha cursado esta materia, que ha podido hacer una pasantía en las instalaciones nuestras porque ha podido hacer una práctica profesional supervisada, es decir, consideramos que no solamente desde el punto de vista técnico ha incorporado un bagaje de conocimientos que realmente es valioso para nuestra industria, sino que también está marcando una cosa muy importante que es realmente su entusiasmo y su predilección por el tipo de actividad que nosotros desarrollamos. Con lo cual, digamos, si a eso le complementa el poseer las competencias genéricas y el resto, digamos, de condiciones que exigen nuestro proceso de selección, creo que estamos elevando sensiblemente la calidad de los profesionales que incorporamos a nuestra compañía. Y que, como les decía antes, buscamos los mejores ingenieros para poder realmente llevar adelante la operación compleja como la que desarrollamos acá en la zona. Esta iniciativa de cátedra de empresa se implementó a partir de un acuerdo que vinculó al YPF, a la parte operativa del YPF, que es el Complejo Industrial La Plata, digamos, que funciona acá en la región, a la facultad y a la Fundación YPF, donde el YPF Complejo Industrial propone los docentes a la facultad y aporta los contenidos de cada uno de los módulos que se van a dictar dentro de la materia. La facultad incorpora la materia a su plan de estudios y suministra la logística académica para que la materia pueda desarrollarse. La Fundación YPF proporciona apoyo y coordinación y desde el punto de vista nuestro, desde los docentes que sumamos, también, digamos, algún apoyo pedagógico, y ayuda y complementa también con el material didáctico y la bibliografía. De alguna manera, este esfuerzo conjunto, plasmado en un acuerdo, nos permite implementar esta cátedra de empresa. Creo que todo emprendimiento exitoso requiere o demanda una buena idea, a partir de una buena idea, como puede ser esta de, digamos, formar a los ingenieros con nuestros objetivos que nos hemos planteado. Pero creo que, digamos, a una buena idea hay que sumar muchas veces el debido cuidado a los detalles de implementación que, de alguna manera, van a hacer o van a plasmar en la realidad que se vea. Muchas veces las buenas ideas fracasan porque no se han cuidado suficientemente la implementación. Nosotros, en este año y medio, prácticamente, que hemos avanzado en esta experiencia, hemos podido extractar algunos de los aspectos que consideramos ayudan a obtener buenos resultados en esta materia de implementar una cátedra de empresa. Les voy a comentar brevemente lo que hace al programa de estudio, al cuerpo docente, al alumnado, a todos estos aspectos que consideramos ayudaron a que realmente obtengamos buenos resultados. En principio, el programa de estudio se centró partiendo del objetivo en desarrollar los contenidos técnicos que hacen y profundizar en todos los procesos industriales que se llevan a cabo en la refinería y en la planta petroquímica, que tiene que ver con la destilación del petróleo, el craqueo térmico, el craqueo catalítico, los cicloprocesos, y una cantidad importante más de los servicios auxiliares. Una cantidad importante de aspectos técnicos sobre los cuales se forma a los alumnos. Pero, como por esta impronta que queremos dar de acercamiento de los ingenieros a la industria, le hemos agregado aspectos que tienen que ver con la economía de la refinación, que tienen que ver con el impacto ambiental y la seguridad. Le hemos agregado cuestiones que tienen que ver con el impacto social. Buscando justamente una visión integral como la que tienen los profesionales que trabajan en nuestras instalaciones que no solamente tienen que hacer funcionar la planta, no solamente tienen que cumplir un programa de producción, sino que realmente tienen que tener en cuenta en sus decisiones, en su accionar, en su planificación cuestiones que tienen que ver con la sustentabilidad económica, con la sustentabilidad ambiental y con la sustentabilidad social que hace a que un complejo de esta envergadura pueda operar exitosamente. Es así como incluso hay cuestiones de responsabilidad social que se tratan con los alumnos que están focalizadas específicamente a los aspectos de la actividad de recuperación del petróleo. Otro de los aspectos que creo que fue importante en los resultados que tuvimos con esta cátedra es el cuerpo docente. Yo creo que acá vale la pena hacer algunas consideraciones. En primer lugar, se convocó a los profesionales con más experiencia en cada uno de los distintos módulos que componen el programa de estudio. Para darles una idea, acá se convocaron a los gerentes responsables del funcionamiento de las plantas, a los colaboradores directos, gente con mucha experiencia que no solamente podrían aportar sus conocimientos técnicos que son conocimientos que tal vez uno buscando en alguna bibliografía los puede encontrar en los intercambios de calor, de diseño de plantas, sino que creo que el haber apuntado a este conjunto de profesionales nuestros llegó a las aulas, además de los conocimientos técnicos, el entusiasmo y la experiencia que tienen estas personas por lo que hacen. Es decir, realmente eso se ve muy claramente a la hora de dar las clases. La convocatoria fue voluntaria, es decir, nos hemos preocupado de que esa convocatoria no se entendiera como una carga pública empresaria, porque muchas veces uno a veces dice bueno, la compañía decidió implementar esta cátedra de empresa y tenés que ir a dar el módulo de destilación de petróleos. Hemos realmente hecho una convocatoria que fuese voluntaria porque queríamos gente sumada justamente y entusiasmada en compartir su experiencia. de hecho, hemos incluido en el universo de personas convocadas gente que nos ha dicho bueno, la verdad que no por distintas razones personales o por simplemente afinidad declinaron de participar en esta iniciativa y realmente no pasó absolutamente nada. y también un desafío que nos planteó esta experiencia es que realmente nos encontramos con un plantel de docentes con profesionales que en algunos casos tenían experiencia docente y en otros casos no, con lo cual ahí digamos sobre todo los que no tenían experiencia docente tuvimos que hacer algún atutelaje inicial y en ese sentido también contamos con el apoyo de la Fundación YPF en materia de apoyos pedagógicos para la cual recurrimos en estos casos como para poder suplir algún tipo de falencia. El coordinador académico porque en el fondo tiene que haber alguna cara que ustedes saben muy bien cada materia el profesor titular que termina firmando aprobando hay cuestiones administrativas que hay que resolver de cada una materia que se incorpora al plan de estudio bueno tuvimos que seleccionar un coordinador académico donde es muy importante digamos buscar a alguien que tenga una doble pertenencia o sea alguien que sea docente de la facultad y que a su vez sea empleado de YPF pero que además por eso es bastante compleja la selección del coordinador académico a su vez tenga reconocimiento técnico y personal en ambos ámbitos es decir alguien que sea capaz de movilizar a la gente nuestra para poder dar las clases así como también tenga la capacidad de moverse dentro del ámbito de la facultad y poder atender todas las exigencias que demanda la facultad de sus profesores el equipo de docentes que se formó fue de 26 profesionales a los cuales se le puso la pauta que su colaboración era ad honor acá está dos cosas 26 docentes uno al principio puede decir estos son muchos y esto genera un poco de problemas realmente con el análisis de la experiencia llegamos a la conclusión de que uno de los éxitos de la colaboración de los docentes estriba justamente y para ponerlo en términos ingenieriles un peso muy pesado lo hemos repartido en una superficie muy grande de forma tal de que la presión sobre cada uno de los puntos la hemos disminuido es decir realmente ir a la gente nuestra a gerentes que tienen que continuar con sus responsabilidades habituales una planta que funciona las 24 horas del día los 365 del año días del año demanda muchas veces de nuestro gerente una atención casi permanente si bien no estar en la planta estar atentos a lo que puede pasar a lo que puede pasar a cualquier irregularidad operativa que haya podido atender a eso sumarle digamos la carga de tener que ir todos los martes y jueves a dar clase fuera del horario entonces realmente este este el haber distribuido entre un grupo importante de docentes nos permitió asignarle a cada docente los temas que realmente conoce y que yo diría viene mamando desde hace muchos años en su en su en su actividad este cotidiana y por otro lado hemos acotado la este el esfuerzo que pedimos a cada uno de los este de los docentes de hecho no recuerdo ningún docente que haya este faltado alguna de las clases este con lo cual y le puedo asegurar que el compromiso y el entusiasmo que hemos este palpado de las personas convocadas desbordó o superó ampliamente cualquier otra expectativa y una un tema otro para rescatar es el tema de honores porque realmente creo que por esto que decía es decir los profesionales nuestros sienten la necesidad de compartir sus experiencias esta participación se moviliza por una motivación intrínseca justamente en esta en esta movilización interna de compartir su experiencia que muchas veces cuando uno la quiere potenciar con el pago de alguno de horario y todo lo demás lo que termina siendo es confundiendo y debilitando justamente esta motivación altruista si ustedes quieren de hacer el aporte de sus conocimientos con lo cual creemos que es un un valor digamos mantener esta participación de nuestros docentes en forma adorada en cuanto a alumnado fijamos un un grupo máximo de 50 alumnos para una cuestión de poder tener una vinculación con ellos lo más cercana posible que nos permitiera interactuar de la mejor manera de la mejor manera y una cuestión que hemos que hemos introducido fue reservar un 30% de las vacantes para que pudiesen participar en el dictado de esta materia personal de YPF en carácter de oyente y acá incluimos jóvenes profesionales pasantes que nosotros tenemos trabajando en nuestra compañía como también supervisores supervisores que si bien no son ingenieros son esas personas que tienen una amplia experiencia que vienen trabajando desde hace muchos años y que realmente saben todo y tal vez no lo ven desde el punto de vista de las fórmulas no tienen el bagaje teórico no tienen la integralidad que se da en esta materia realmente conocen un poco de algunas otras cosas y esto realmente les permite completar su su formación en esta experiencia buscamos en esta integración de universidad buscamos conexión academia-industria y hasta ahora trayendo los docentes docentes digamos fuertemente comprometidos con la industria poniéndose en frente de los alumnos logramos esta conexión esta conexión docente-alumno al haber incorporado estos alumnos que son personal propio carácter de oyentes agregamos una nueva dimensión de conexión que es la de la conexión entre los alumnos de par entre los alumnos de grado y los oyentes que participan desde el lado de la industria es decir que a la conexión habitual que uno está acostumbrado a incentivar que es la conexión vertical entre docente-alumno le hemos sumado una conexión horizontal donde hay otro diálogo entre pares donde hay otro intercambio de experiencias donde los alumnos de la carrera de grado y sobre todo alumnos que son de los últimos años empiezan a ver digamos empiezan a interactuar con algunos jóvenes profesionales con algunos oyentes digamos durante todo el año una vez por semana que se encuentran en una serie de actividades empieza realmente a poder perfilarse a los alumnos de la universidad cuáles pueden ser sus futuros en el trabajo de la industria o en su vida profesional creemos que esto es un valor y que realmente en la medida de las posibilidades vamos a ir manteniéndolo porque también es una es una posibilidad es decir no solamente los alumnos de grado se enriquecen en la interacción con nuestros profesionales sino que también hay un beneficio para nuestro personal que realmente recibe una capacitación y a su vez también tiene la oportunidad de compartir sus experiencias con los alumnos de la facultad en cuanto a las clases teóricas en cuanto a las clases hay clases teóricas y clases prácticas un detalle hemos elegido digamos el día de la semana es decir hay cosas que no se establecen porque hemos tenido que pelear un poco con el calendario académico de la universidad para tratar de que se desarrollen de martes a jueves y esto responde a una particularidad la noche es una instalación que no para durante los fines de semana los lunes los gerentes y la gente nuestra está recopilando qué es lo que pasó durante el fin de semana está encarando la semana ponerle una clase el día del lunes es realmente arriesgarnos al fracaso de que surja algún otro inconveniente más importante que no le permita asistir y los viernes son días un poco más cuando uno está pensando en ordenar el fin de semana desde el punto de vista de los gerentes está también pensando en el descanso del fin de semana con lo cual hemos peleado por los martes y jueves hemos buscado horarios que sean digamos naturales tanto para los docentes nuestros para los los alumnos es decir ustedes tan simples pero hay veces digamos estas cosas no previéndolas se resiente digamos ponerle un horario que implique digamos invertir tiempo de su jornada de trabajo es un problema hacer un horario que la persona tenga que extenderse que sea muy tarde tenga que extenderse esperando digamos la clase también es un problema así que hemos tratado de acomodar estas cuestiones también y lo más importante es que realmente hemos armado un conjunto de clases prácticas donde los alumnos realmente interactúan intensamente con nuestra con las personas nuestras de operación visitan nuestra planta se hace los días sábado que cuando decidimos hacer las las visitas y las clases prácticas los días sábados dijimos acá vamos a fracasar porque realmente peligro a la gente nuestra y a los alumnos que se vengan a pasar de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde un día en nuestra planta industrial y la verdad que nos hemos sorprendido en este sentido de que realmente han venido todos y uno los ve con un entusiasmo bastante importante estas son algunas algunas fotos de 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 la última visita este es el gerente de del área de conversión del complejo y estos son los alumnos con los cuales están interactuando en una sala de control se pasan todo el día a los alumnos a los alumnos les damos están todos vestidos todos parecen de IPF como los alumnos les hemos puesto la la ropa de IPF que es una ropa de seguridad con todos los elementos para que se puedan mover libremente las plantas recorren las instalaciones realmente hacen las operaciones esta es una inspección de los quemadores de horno tal cual como lo hacen operaciones y realmente los alumnos tienen la oportunidad de tocar las plantas de verlas de realmente este hacer la guía que hacen nuestros ingenieros todos los días en la operación de esta en lo que hace a otros de los aspectos digamos en lo que hace a la bibliografía y al material hemos tenido la necesidad justamente lo han preparado los docentes hemos tenido la tarea de tener que unificar los criterios dar la integralidad sabemos la importancia que tiene el material de apuntes y el material didáctico para los alumnos con los cuales hemos le hemos dado uniformidad en cuanto a contenidos en cuanto y cada cada clase los alumnos reciben el material en este formato perdón en este formato donde están las las distintas filminas junto con el espacio para que puedan tomar este las notas de lo que van escuchando y realmente también les entregamos la bibliografía que consideramos pertinente para que puedan ampliar cada uno de los temas creo que estos detalles o estas cuestiones que formaron que las hemos ido rescatando de la experiencia de alguna manera nos han nos han llevado a los resultados que ahora les voy a comentar que hemos obtenido a partir de acá les voy a comentar lo que tenía previsto exponer en el ingeniero Flores una pregunta de por qué desde la UTL se aceptó esta propuesta básicamente la UTL en principio tiene un fuerte compromiso con el desarrollo profesional orientado a las necesidades de la región de ahí la estructura regionalizada y eso nos lleva a una búsqueda permanente de oportunidades de integración entre industria y facultad en la zona pero si ustedes me permiten creo que lo que resume un poco lo que ha determinado la aceptación y el entusiasmo que ha ido creciendo exponencialmente es esta reflexión respecto de esta iniciativa que hizo el licenciado Santiago Verón de la fundación YPF al calificarla realmente como un modelo potente de integración realmente un modelo que realmente digamos despliega potencia en que no se trata de una iniciativa que muchas veces se llevan adelante como un programa en que uno dice bueno esto lo hicimos este año lo haremos el año que viene realmente hasta cuando continuará o tiene más riesgo de discontinuidad sino que realmente se transforma al crear una cátedra de empresa y al generar el compromiso de la empresa con la universidad se realiza realmente un aporte mucho más regular con un horizonte mucho más lejano en cuanto permanencia en el tiempo y también esta iniciativa creo que se inserta en el corazón de la actividad de la universidad se inserta en los planes del estudio y realmente asocia a la empresa y a la universidad en la tarea de formar a los profesionales es decir cada uno respetando su ámbito digamos en cuanto a las responsabilidades que tiene la universidad así como también las responsabilidades que tiene la empresa cada uno en lo suyo en cuanto a formar y producir pero realmente en este punto se genera una estrella vinculación yo diría un grado de asociación que digamos en el cual este mancomunadamente trabajan con beneficios para ambos en la formación de profesionales que estén orientados a la industria ¿cuáles son los resultados que hemos obtenido en el 2015? como les decía tratarse de una experiencia piloto aprobaron 22 alumnos no se incentivó mucho la participación de los alumnos además como que saben en algunas otras actividades en el horario que se encontró tenía colisión por algunas otras optativas de los alumnos por lo cual los alumnos tenían que optar entre esta optativa y la otra optativa y a veces los alumnos en esos casos son bastante pícaros se van a la optativa más fácil se tienen que obtener crédito por lo cual y la verdad no nos preocupó mucho porque sabíamos que en este caso íbamos a hacer una primera experiencia la materia se editó en el segundo semestre con una carga de 84 horas y a nivel de rendimiento académico nos sorprendimos cuando el presentismo global fue del 85% y el rendimiento académico venido en el promedio general de todas las evaluaciones nos dio 8,70 estos números que si bien son importantes no son otra cosa que el reflejo de algo que nosotros creemos que es más importante que es el compromiso y que de alguna manera lo palpamos en la actividad o con la interacción con profesores y docentes que es el compromiso la seriedad y el entusiasmo que tanto alumnos como docentes encararon o encararon mejor dicho esta actividad que se reflejan después terminan reflejándose en los resultados de asistencia y en los resultados digamos de los exámenes a partir de la experiencia del 2015 sacamos una cantidad de oportunidades de mejora que las hemos introducido en las cursadas de este año que tiene que ver con básicamente o la más importante hemos decidido anualizar la materia para darle un ritmo mucho más acorde a las expectativas de los alumnos y las expectativas de los docentes y nos ha permitido intensificar un poco más las clases prácticas bueno hemos revisado duplicaciones de temas es decir hemos encontrado que digamos dos docentes han digamos dado el mismo tema o han tenido solares por lo cual hemos revisado esas cuestiones hemos distribuido acá una de las cosas que hemos tenido de cara de los docentes a ninguno de los docentes la lucha que hemos tenido con los docentes es acotarlos en el tiempo tienen más entusiasmo y ganas de decir cosas que realmente de las que digamos tienen en su disponibilidad total y hemos encarado la cursada del año 2016 con ya 52 alumnos ya hemos superado un poco el máximo con 65% de alumnos universitarios y 35% de alumnos oyentes y en materia de alumnos universitarios se ha sumado este año a la participación de alumnos de la Universidad de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata que cursan en la UTN en virtud de los vínculos que unen ambas universidades acá en la zona hay que destacar que los alumnos en este año los alumnos de la Universidad Nacional de La Plata están cursando como oyentes es decir realmente lo que nos mueve es un interés básicamente por conocer estos temas por realmente adentrarse en estas cuestiones estamos conversando con el de Carvatis y es donde está en el canal entiendo la revisión de los planes de estudio por lo cual con ver la posibilidad en el futuro de insertar esta materia también en la medida que lo consideren conveniente en los planes de estudio de esta facultad en ese caso incluso estamos dispuestos a poder generar una nueva cruzada una segunda cruzada una en la UTN otra en la Universidad Nacional y esto también rescato el producto de que hemos distribuido la carga entre docentes o por hoy decirle a uno de los docentes que viene cada docente se le pide al sumo dos días al año para que venga a dar clase tenés que venir cuatro días prácticamente nadie se puede negar después de haber hecho el esfuerzo importante que hicieron el año pasado que fue a preparar todo el material de clase pero por hoy lo tienen ya mucho más englobando un poco los resultados de esto para la Universidad creemos que esta iniciativa incorpora o le da la oportunidad de tener una formación de excelencia a cargo de profesionales prácticamente que son referentes en cada uno de los temas sobre los cuales dan las clases YPF realmente también se beneficia en esto porque dispone de un ámbito académico para formar los profesionales que necesita ya sea alguno de los profesionales que están trabajando y por hoy en YPF así como los futuros profesionales que se van a postular para empezar a nuestra compañía y los alumnos realmente tienen la oportunidad de realizar una experiencia que los acerque a un posible futuro y de acá puede resultar que de esta experiencia reafirme una vocación para orientar su especialidad profesional a la industria del petróleo a los hidrocarburos a la industria del proceso o también lo otro que implica decir bueno yo acá no tengo nada que ver lo mío es la investigación lo mío es esto y lo mío es otra cosa es decir muchas veces los chicos deciden por digamos por referencia de tercero por experiencia de otros esta es la oportunidad que tienen de digamos decidir por una experiencia hacer una experiencia y decidir en base a ella ¿cuáles son los próximos pasos que estamos pensando para 2017? asegurar la continuidad de la iniciativa si bien antes decíamos que esta es una iniciativa que uno naturalmente puede pensar que tiene vocación de continuidad o que está incerta dentro de los planes de estudio creemos que este tema de darle continuidad a la iniciativa implica darle continuidad en los términos que tenemos actualmente de seriedad de compromiso y de entusiasmo es decir realmente queremos mantener la continuidad en esos términos las otras acciones bueno como comentabas antes como comentaba antes evaluar con la con la facultad de ingeniería de la Universidad Nacional la conveniencia de hacer una estudiada e implementar otras cátedras que también estamos trabajando con la facultad de ingeniería también en tirar y empezar a hacer los primeros bocetos de ya tomar esta experiencia de cátedra de empresas y trasladarla a otra problemática como es el caso de la logística donde YPF cuenta también con conocimientos y profesionales que entiendo pueden aportar un poco desde esa visión es decir tal vez tanto en la utilización de hidrocarburos como en logística son temas que están incluidos hoy por hoy en los planes de estudio lo que hacemos nosotros con esto es ponerle la lupa realmente desarrollarlos a más profundidad y darle justamente el perfil de la actividad industrial esto es todo lo que tenía para compartir con ustedes les dejo nuestra la forma de comunicarse tanto con el ingeniero Daniel Flores de la UTN conmigo con el licenciado Santiago Beló de la Fundación YPF que realmente cualquiera de nosotros gustoso estemos a disposición de ustedes para cualquier consulta o cualquier comentario que quiera muchas gracias aplausos Gracias. Para dar lugar al trabajo de las comisiones. Así que bueno, tengan todos ustedes muy buenos días.